...el espíritu del 15M sigue vivo, visto a la gente que... Sigue absolutamente vivo. ¡Libertad! ¡Mónica y Francisco! ¡Libertad! ¡Alfon, libertad! ¡Alfon, libertad! ¡Alfon, libertad! ¡Mónica y Francisco! ¡Libertad! ¡Vive la libertad de nuestros presos! Yo creo que esta reclamación de gente que en la calle hay conciencia de que están en la cárcel sin tener por qué, yo creo que el 15M inauguró una mirada mucho más crítica a nuestra democracia y por tanto está viva. Es impensable que el rey Juan Carlos hubiera abdicado sin el 15M, que el PSOE hubiera sentido la necesidad de rejuvenecer sus cúpulas, que los casos de corrupción flagrantes del PP hayan salido. Yo creo que todas esas cosas, si no hubieran salido a la luz, si no hubiera sido que el 15M hubiera nacido. No es el momento, no es el momento, no es el momento. ¡Vas allá de politizar! No es el momento, no es el momento, no es el 15M, no! ¡Vas allá de politizar! ¡Viva!